La seccional de fiscalías del Magdalena Medio entregó un balance con lo relacionado a las elecciones en la región. Una persona fue capturada tras tratar de hacerse pasar por jurado de votación al verificar sus datos, tenía antecedentes judiciales. Esto en el municipio de Puerto Wilches. En el municipio de Puerto Wilches, Santander, se logró la captura por orden judicial de una persona que estaba allí registrándose como uno de los jurados de votación en la mesa 6 del corregimiento de Puente Sogamoso. Esta persona tenía una orden de captura por el dedito de acceso carnal abusivo y menor de 14 años, lográndose entonces de esta manera materializar esa orden de captura. Fabiola Wilches, fiscal regional, de igual forma reportó la captura de otra persona más en el municipio de Puerto Berrío por violencia intrafamiliar y entregó un balance de los hechos ocurridos en días anteriores en Cimiti, sur de Bolívar. En igual sentido, en el municipio de Puerto Berrío de Antioquia, que también hace parte de nuestra sesión de Matadena Medio, se contó con la materialización de la captura de una orden judicial por el dedito de violencia intrafamiliar. En igual sentido, efectivamente, atendiendo las situaciones de orden público que en un inicio se presentaron el día de ayer en los municipios de Cimiti, todo ello controlado, ha permitido que pese al desplazamiento masivo de algunas familias, estos son 102 familias que vinieron desde la vereda El Diamante, que es jurisdicción de Cimiti y Bolívar, a concentrarse en el Centro de Desarrollo Integral en Cimiti. Estas personas hicieron ese desplazamiento con ocasión a los enfrentamientos que existen allí por las estructuras Gabor Clan del Golfo y Gabor LN. Ante los problemas de orden público en esta municipalidad, los comicios electorales se llevaron en buen término tras la unión interinstitucional de las autoridades de la zona.